El Reino de Camboya es un país ubicado en la parte sur de la península Indochina en el sudeste asiático y que tiene límites con Tailandia por el noroeste, con Laos por el norte, con Vietnam por el este y con el Golfo de Tailandia al suroeste. La región que ahora se conoce como Camboya ha sido habitada por los humanos desde tiempos prehistóricos. En el siglo 19 se convirtió en un protectorado francés de quienes se independizó en el siglo 20 y en la actualidad aunque Camboya continúa siendo de los países menos desarrollados de esta parte de Asia su economía si se considera una de las de más rápido crecimiento. El turismo es la segunda mayor fuente de divisas del país y se estimó que en 2018 a Camboya llegaron más de 6 millones de visitantes extranjeros, siendo las principales atracciones algunas de sus playas, su capital y los casinos del país. Camboya es un país lleno de historia que ha emergido como una nación con un espíritu contagioso, este país resulta embriagador por su belleza solo para describirlo sutilmente, por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora si, vamos con el video. Número 1. El nombre de Camboya es una anglicización del nombre en francés Cambodge, que a su vez proviene de la lengua Gemer, donde el nombre es Kampuchea, el cual deriva del sánscrito Kambuya Desa, que es una palabra compuesta por desa que significa tierra o país de, y Kambuya que alude a los mitos del primer reino antiguo Kemer. Los camboyanos se refieren a su país como la tierra de los Kemer. Es uno de los monumentos más visitados de Camboya y su enigmática historia ha caído en el olvido. Todos sus habitantes abandonaron este lugar sagrado de la noche a la mañana. Angkor Wat era un templo hinduista que formaba parte de un colosal conjunto de templos, pertenecientes a la ciudad santa de Angkor, la capital del imperio Gemer. Este reino nació en el siglo IX y fue próspero durante más de 600 años. Creció en tamaño y multiplicó su población a gran velocidad. Pero, de repente, la ciudad, que llegó a tener casi un millón de habitantes, se disolvió y con el tiempo fue engullida por la espesura de la selva. Con un tamaño similar al área metropolitana de Nueva York, Angkor es hoy un conjunto de ruinas que despierta el interés de los historiadores. Número 2. El descubrimiento arqueológico más antiguo en territorio de Camboya data de alrededor de 6000 años antes de Cristo. Seguidamente, un evento fundamental de la prehistoria de Camboya fue la penetración de los productores de arroz al norte del territorio alrededor del año 3000 antes de Cristo. Ya el hierro se inició a trabajar alrededor del año 500 antes de Cristo y para el siglo IV antes de Cristo, ya había relación comercial con la India, así como una estructura social y una organización laboral. Posteriormente, durante los siglos III, IV y V después de Cristo, los estados de Funan y su sucesor Chenla se fusionaron en la actual Camboya. Luego alrededor del año 681, Hayabarman I de Chenla murió y esto causó la división del reino en dos y posteriormente surgió el imperio Kamer que estuvo vigente desde el año 802 hasta 1431 después de Cristo. Este imperio fue el más grande del sudeste asiático durante el siglo XII, siendo su capital Angkor, que según algunos estudios había sido la ciudad preindustrial más grande del mundo en su época. Lamentablemente para el año 1432 la ciudad de Angkor fue abandonada, esto después de una larga serie de guerras con los reinos vecinos, así que se trasladó la capital a Lombé, donde el reino buscó recuperar su gloria a través del comercio marítimo, pero las guerras continuas con los Ayutthaya y los vietnamitas provocaron la pérdida de más territorio y Lombé fue conquistada y destruida en 1594, así que para 1618 Oung Dung fue restablecida como nueva capital, aunque el reino ya tenía más una relación de vasallo durante los siguientes tres siglos con sus vecinos y ya en el siglo XIX los vietnamitas trataron de obligar a los jeremes a adoptar sus costumbres, por lo que estos pidieron ayuda a los siameses, así que para el año 1841 se dio inicio a la guerra siames vietnamita por el control de Camboya, ésta terminó con un acuerdo para colocar al país bajo soberanía conjunta, que posteriormente llevó a la firma de un tratado para la protección francesa de Camboya por parte de su rey, a cambio del control de sus relaciones exteriores. Así las cosas, para 1907 los franceses firmaron un trato con el reino de siam para devolver ciertas tierras al territorio de Camboya y Camboya continuó como protectorado francés de 1867 a 1953, administrada como parte de la colonia indochina francesa, los franceses además ejercían influencia sobre la elección de reyes de Camboya, buscando mantener el control, pero bajo el rey norodontiano Camboya se independizó de Francia en 1953. Luego de la independencia de los franceses, Camboya se convirtió en una monarquía constitucional y cuando se dio la independencia a toda la indochina francesa, Camboya perdió ciertos territorios que se otorgaron a los vietnamitas, Camboya trató de recuperar este territorio lo que condujo a la invasión de Camboya por parte de Vietnam y durante la guerra de Vietnam los camboyanos tenían cierta inclinación hacia los estadounidenses. Posteriormente para el año 1970 se dio un golpe de estado en Camboya que se cree que tuvo apoyo de los Estados Unidos, pues se exigió a los comunistas de Vietnam del Norte abandonar Camboya, lo que instó a estos a lanzar ataques al nuevo gobierno, logrando tener el control del territorio e instalando un gobierno comunista en Camboya, desatándose así la guerra civil de Camboya, librada entre las fuerzas del partido comunista de Camboya apoyadas por Vietnam del Norte contra el gobierno de Camboya apoyado por Vietnam del Sur y los Estados Unidos. La guerra estuvo vigente hasta 1975 y tuvo como resultado la victoria comunista y el control de Camboya por parte de estos. Así las cosas, el nuevo gobierno comunista cambió el nombre del país por Campuchea democrática que existió hasta 1979. Bajo este gobierno se hicieron muchas reformas en el país inspiradas en la China maoísta. Posteriormente se dio la guerra camboyano-vietnamita entre la Campuchea democrática y la república socialista de Vietnam. Esta dio como resultado la victoria vietnamita y el colapso de la Campuchea democrática, estableciéndose así la república popular de Campuchea, que lamentablemente no tuvo apoyo de la ONU y existió como un estado comunista hasta 1991 bajo control vietnamita. Pero luego gracias a cierto apoyo de la ONU, de Estados Unidos y de sus aliados, la monarquía fue restaurada en 1993. Camboya luego fue aceptada en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en 1999, en 2004 se coronó otro rey y en los últimos años los esfuerzos de reconstrucción han progresado y conducido a cierta estabilidad política a través de una democracia multipartidista bajo una monarquía constitucional, aunque no sin ciertas críticas al gobierno de Camboya y la economía del país ha crecido rápidamente entre el 2000 y el 2010. ¡Suscríbete al canal! Número 3. Phnom Penh es la capital y ciudad más poblada de Camboya, ha sido capital nacional desde el protectorado francés de Camboya y ha crecido hasta convertirse en el centro económico, industrial y cultural de la nación. La ciudad anteriormente funcionaba como un centro de procesamiento con textiles, productos farmacéuticos, fabricación de maquinaria y molienda de arroz, sin embargo sus principales activos siempre han sido culturales, por lo cual alguna vez fue conocida como la Perla de Asia considerándose como una de las ciudades construidas por Francia más hermosas en Indochina en la década de 1920. Phnom Penh es además un importante destino turístico, tanto nacional como internacional. La ciudad destaca por su arquitectura histórica y sus atracciones, hay varios edificios de la época colonial que sobreviven esparcidos a lo largo de los grandes bulevares y se estima que la ciudad alberga alrededor de 2 millones de personas que sería aproximadamente el 14% de la población de Camboya. Número 4. El territorio de Camboya, es de poco más de 181 mil kilómetros cuadrados, tiene una costa de 443 kilómetros a lo largo del golfo de Tailandia y el paisaje del país se caracteriza por una llanura central baja que está rodeada de tierras altas y montañas bajas, por su parte el río Mekong fluye hacia el sur a través de las regiones orientales de Camboya. El pico más alto del país es Pono Naural que se eleva a más de 1800 metros sobre el nivel del mar y quizás la característica geográfica más distintiva del país son las inundaciones del Tonleza o comúnmente conocido como el Gran Lago, que es un lago de agua dulce inundado estacionalmente y que mide más de 2500 kilómetros cuadrados, aunque puede expandirse a más de 24 mil kilómetros cuadrados en temporadas de lluvia. Esta llanura densamente poblada y dedicada al cultivo de arroz húmedo es el corazón de Camboya. Si se habla del clima del país, el de Camboya está dominado por los monzones y su temperatura suele estar en un rango de entre 21 y 35 grados centígrados. Sus lluvias más intensas, por lo general bate septiembre a octubre y el período más seco es de enero a febrero. Camboya se considera el país más vulnerable del sudeste asiático a los efectos del cambio climático junto con Filipinas. Siguiendo con la biodiversidad, la de Camboya se basa principalmente en sus bosques tropicales estacionales. Asimismo en el país se estima que hay gran variedad de especies de animales, principalmente ubicados alrededor del lago Tonleza. Y finalmente en términos medioambientales, Camboya tiene un mal desempeño en este aspecto, aunque ha venido mejorando según el índice de desempeño ambiental. La tasa de deforestación en el país es una de las más altas del mundo, siendo este su principal problema. Las tarántulas asadas son las delicias de los turistas en Camboya. Me gusta porque he escuchado de la gente mayor que una tarántula tiene cualidades medicinales para curar enfermedades. Las llamadas apings son famosas en Camboya, pero cada vez más escasas. Víctimas de la deforestación y de los cazadores que abastecen el mercado de arañas, pueden desaparecer, estamos preocupados. Cuando el bosque se vaya, estas bestias irán también. Cuando los grandes bosques desaparezcan, estas arañas no existirán más. Viven debajo de la tierra, pero cuando la gente tale los bosques para sembrar árboles de nueces, se irán. La tarántula suele cocinarse con ajo, sal y luego se fríe en aceite. La pieza se vende en un euro, diez veces más cara que hace unos años en el mercado de Skun. Tanto en Camboya como en Tailandia se pueden encontrar arañas asadas, saltamontes y escorpiones, todos ellos alimentos tradicionales del sudeste asiático. Número 5. Para 2020 la población estimada de Camboya es de más de 16.7 millones de personas, siendo el 50% de la población menor a 22 años y con una tasa de fecundidad estimada de 2.5 hijos por mujer. En términos de grupos étnicos, la gran mayoría de la población de Camboya es de origen hemed y seguidamente hay algunas pequeñas minorías siendo la más grande los vietnamitas. Si se habla del idioma del país, el gemer es el más hablado. Por su parte del francés, que alguna vez fue el idioma del gobierno de Indochina, lo hablan aún algunos camboyanos mayores y se enseñan algunas escuelas y universidades. Camboya es miembro de la francofonía, no obstante desde la década de los 90s ha habido un uso creciente del idioma inglés que ha ido reemplazando al francés como principal lengua extranjera. Siguiendo con la religión, el budismo teravada es la religión oficial de Camboya, practicado por más del 95% de la población y con un estimado de casi 4.400 templos en todo el país. El budismo camboyano está profundamente influenciado por el hinduismo y el animismo nativo. Basando algunos aspectos de salud, la esperanza de vida en Camboya se estima en 75 años. El país en algún momento de su historia fue uno de los países con mayor cantidad de minas terrestres, siendo estas responsables de más de 60.000 muertes y muchos hijos huérfanos y daños económicos para estas familias. Y finalmente en términos educativos, este sistema en el país es descentralizado con tres niveles de gobierno responsables de su gestión y se establece por la constitución que la educación básica es gratuita. Por otro lado, según censo del 2019, más del 88% de la población está alfabetizada y en la capital del país se encuentran dos de las mejores universidades de Camboya. La pobreza profunda es siempre una visión dolorosa. Sin embargo, cada día hay más turistas concienciados que no se conforman con ver monumentos e insisten en asomarse a escenarios de miseria en los países que visitan. Hay clientes que nos piden ver la pobreza del país y nosotros creemos que no todo el mundo está preparado para ver la pobreza del país. Adentrarse en los nidos de la miseria no resulta fácil y puede ser arriesgado. Para hacerlo hay que contar con un guía que hable el idioma local, que conozca bien el país y la idiosincrasia de sus gentes, con compromiso social y que sepa moverse por sitios como Porey Kela, un infierno de pobreza urbana en el corazón de la capital camboyana. Hay que tener cuidado, que desde el techo nos caen excrementos de murciélagos y hay ratas por todos sitios y aunque parezca mentira, aquí vive la gente, en pleno centro de Phnom Penh, a solo 50 metros del río Tol Le Sap. Número 6. La cultura de Camboya, como suele ocurrir, se ve influenciada por muchos factores, tanto religiosos como históricos. Hay características únicas de vestimenta, un saludo tradicional, arquitectura única, literatura tradicional y festivales nacionales. Por ejemplo, en la cocina, el arroz es el grano básico de la dieta de Camboya, igual que en otros países de esta zona del mundo. A este se suman los pescados que se producen en el Thon Le Sap y la cocina de Camboya en general suele contener frutas tropicales, sopas y fideos. El país también tiene cierta influencia francesa en su cocina, siendo quizás el curry rojo la forma más representativa de esta. Se podría decir que la cocina camboyana no es tan conocida mundialmente como la tailandesa o la vietnamita. Asimismo, los camboyanos consumen mucho té, el café se suele importar y el vino de arroz es una bebida alcohólica popular. En términos deportivos, el fútbol es el deporte más popular de Camboya, aunque en realidad en el país no son tan frecuentes los deportes organizados profesionales. En Camboya también se practican algunos deportes nativos como por ejemplo las carreras de bote, las de búfalos, la lucha tradicional Khmer y Bokator. Y finalmente en música y danza, la tradicional de Camboya se remonta al imperio Khmer y danzas como las danzas para son íconos de la cultura camboyana al igual que los conjuntos maori que las acompañan. El complejo de templos de Angkor Wat en Camboya es uno de los emplazamientos arqueológicos más importantes del sureste asiático y una atracción turística de primer nivel. La UNESCO, el brazo cultural de la ONU, ha establecido un amplio abanico de programas para salvaguardar este simbólico lugar y sus alrededores. Durante las dos últimas décadas, China se unió a los esfuerzos internacionales para ayudar a Camboya a preservar el complejo. El complejo de templos de Angkor Wat es uno de los iconos culturales más importantes de Camboya. Refleca la historia y la cultura de la nación Khmer. Las ruinas fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1992. También fueron incluidas en la lista de Patrimonio Mundial en peligro, al mismo tiempo debido al saqueo, la disminución del nivel freático y el impacto de un turismo no sostenible. El idioma fue la mayor barrera a la hora de cooperar en el trabajo. Los técnicos de ambos lados tuvieron que usar con frecuencia su lenguaje corporal para hacer llegar sus mensajes. Los chinos usaron un modo casi manual de restaurar y de cuidar las reliquias históricas, de modo que si algo estaba mal lo volvían a hacer. Así que la técnica es reversible y podemos decir que se ha hecho un buen trabajo. Número 7. Económicamente Camboya actualmente sigue un sistema de mercado abierto y ha tenido un rápido crecimiento durante la última década, inclusive considerándose por el Fondo Monetario Internacional entre las 10 economías a nivel mundial de mayor crecimiento, jalonado este principalmente por el turismo, que para 2007 registró más de 2 millones de visitantes extranjeros. Aunque pese a todo esto, las Naciones Unidas aún designan a Camboya como país menos desarrollado, aunque también es cierto que el país ha reducido sustancialmente sus tasas de pobreza. En 2005 en Camboya se encontraron abundantes depósitos de petróleo y gas natural que ofrecen un gran potencial de crecimiento, pero no se han logrado explotar debido a los conflictos territoriales con Tailandia. Asimismo entre 2010 y 2012 aumentaron el número de entidades financieras reguladas en el país, lo que subraya el crecimiento de este sector. Se cree que uno de los principales desafíos de Camboya es su población poco educada, su infraestructura y la inestabilidad política. Asimismo Camboya se ubicó entre los peores lugares del mundo para el trabajo organizado según el índice de la CSI. Si hablamos por sectores, la industria textil representa la mayor parte del sector manufaturero de Camboya y es la industria más grande del país, representando más del 26% del PIB, el 80% de las exportaciones y empleando a más de 330 mil personas, principalmente mujeres. Siguiendo con el turismo, como ya se mencionó, este es un sector importante para el país, siendo la segunda principal industria luego de la textil. Se estima que en 2018 la llegada de turistas internacionales superó los 6 millones y se calcula que este sector emplea casi 2.5 millones de personas o alrededor del 26% de la población económicamente activa. Es tanto el crecimiento de la llegada de turistas que los souvenirs que estos compran están debiendo ser importados de otros países pues la industria nacional no logra cubrir la demanda. Pasando a la agricultura, esta se considera el pilar de la economía camboyana, siendo el arroz el principal producto producido y el caucho el más comercial. Continuando con el transporte, lamentablemente las guerras civiles y el abandono mismo dañaron gravemente el sistema de transporte de Camboya, por lo que el gobierno ha estado trabajando en mejorar este aspecto y la mayoría de las carreteras principales ahora están pavimentadas. Camboya tiene dos líneas férreas que suman más de 600 kilómetros, el país también tiene extensas vías navegables que históricamente han sido importantes para el comercio internacional, también tiene dos puertos principales y otros puertos menores y tres aeropuertos comerciales, siendo el más transitado el aeropuerto internacional de Phnom Penh. Y finalmente en energía, Camboya tiene un gran potencial para el desarrollo de recursos energéticos renovables, el país inclusive sirve como modelo del que aprender para otros países de la ASEAN, aunque lamentablemente el país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. y 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 finalmente número 8, políticamente Camboya es una monarquía constitucional enmarcada bajo la constitución de 1993, el rey de Camboya es el jefe de estado y el primer ministro es el jefe de gobierno, este último es nombrado por el rey con el asesoramiento y la aprobación de la asamblea nacional, por lo cual el poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro y los demás ministros del gabinete. Por su parte el poder legislativo es compartido por el ejecutivo y el parlamento bicameral de Camboya que se divide en una cámara baja y otra alta. Camboya suele estar dominado políticamente por un solo partido y su primer ministro está en el poder desde el año 1985 y se ha llegado a describir a Camboya como un gobierno autoritario y una democracia superficial. En términos de relaciones exteriores, Camboya es miembro de varios organismos internacionales y ha establecido relaciones diplomáticas con numerosos países, lo que lo ha beneficiado, pues suele recibir algunas ayudas internacionales. Asimismo Camboya tiene algunas disputas con algunos de sus vecinos y con China tiene una estrecha relación que ha beneficiado a ambos países. Militarmente, el rey de Camboya es el comandante supremo de las fuerzas armadas reales de Camboya y el primer ministro es comandante en jefe y según cifras del 2010 sus fuerzas armadas contaban con 102 mil efectivos activos y su gasto militar se situaba en el 3% del PIB. Asimismo, Camboya firmó el tratado de la ONU sobre la prohibición de armas nucleares. Por otro lado, Camboya suele figurar entre los gobiernos más corruptos del mundo, Amnistía Internacional reconoce actualmente un preso de conciencia en el país y el partido del pueblo de Camboya domina tanto en el senado como en la asamblea nacional y su primer ministro y su gobierno suelen generar mucha controversia y se habla de constantes abusos contra los derechos humanos, inclusive se habla de esclavitud y alarmantes cifras sobre ésta en el país, así como el desalojo de tierras y la censura. Y finalmente en términos administrativos, Camboya se divide en 25 provincias que se subdividen en 159 distritos y 26 municipios. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.